3. Nadie puede creer lo que hizo Kate Middleton con Rose Hamburí, la presunta amante de William. Desde el 2019 se rumoreaba que el príncipe Guillermo estaba engañando a su esposa, Kate Middleton, con la marquesa de Cholmondeley, Rose Hamburí. Cabe mencionar que ambas mujeres eran amigas cercanas, sin embargo, a partir de estas especulaciones, comenzaron a distanciarse y ya no se las veía juntas. Kate Middleton, acorralada por las declaraciones de su propio hermano. Durante años, la princesa de Gales tuvo que soportar que los portales de todo el mundo se plagaran de noticias acerca del amorío de su sumarido, una etapa muy oscura para su vida. No obstante, actualmente, parece que Kate Middleton y Rose Hamburí hicieron las paces y dejaron el pasado atrás. Luego de la coronación del rey Carlos, este escándalo empezó a disolverse y los medios hasta llegaron a suponer que la modelo y Kate Middleton retomaron su amistad. A su vez, fuentes cercanas a Rose Hamburí y a la madre del príncipe George reflexionaron sobre la relación que mantenían y el vínculo que poseen hoy en día. Kate Middleton y Rose Hamburí salieron de fiesta juntas El fin de semana pasado, Kate Middleton asistió a una cena con amigos y, al terminar la velada, todos comenzaron a persuadirla para que acudiera a un festival de música en Houghton. Uno de los invitados sugirió que fuera y ella estaba nerviosa por la idea, pero, después de mucha discusión con sus oficiales de protección, fue con mucha seguridad, aseguraron fuentes cercanas a la Royal en el medio Daily Mail. Parece que Kate Middleton y Rose Hamburí hicieron las paces y dejaron el pasado atrás. La finca en la que se llevó a cabo la fiesta es propiedad de los marqueses de Cholmondeley, familia de Rose Hamburí, por lo que todo indica que allí se reencontró con Kate Middleton. No hay fotos que lo comprueben, pero tampoco hay dudas, además de que se avecinaba una reconciliación debido a su último acercamiento.